Lo más bonito de mi trabajo como enlace es poder ver la sonrisa de los niños. Soy ingeniero electrónico de profesión, especialista en jereza de gobierno y gestión pública. Actualmente radico en el municipio de Barrancas, La Guajira, mi municipio donde nací. Guajiro 100%, tengo una hija de 9 años, la Lucía Pérez Galán. Ella está en este momento en la ciudad de Barranquilla junto con su mamá. La idea es tratar con la tecnología e impactar y mejorar la calidad de vida de las personas. Más que todo en el departamento de La Guajira, en los 15 municipios, tratar de llevar esa conectividad que ayude a aquellas personas que son rezagadas en sistemas tecnológicos a poder ser incluidos y poder cerrar esa brecha digital y ellos puedan acceder a mejores condiciones de vida, mejores empleos, puedan crear su emprendimiento, que les ayude a salir adelante a ellos y a sus familias.